Yo creo que el niño no va a ir El viejo, levantada de papá, levantada de papá Con el solo portazo cada uno levantado ¿Qué hubo hermano? ¿Lo vas a dejar en el mundo? Háganle, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¿Qué estás traño? ¿Qué estás traño? Véngase allá, ¿qué? ¿Qué necesitábamos salir de nosotros? Con agua fría, návese de culo Y salió uno allá y dijo En el patio, en el patio Uno corriendo al patio en pelota Dándose bendiciones camino al patio Mi abuelita en el niño, no hay novena Levantada de mamá, de miel Mamá, ¿tú te acabes de levantar? A las 1 A las 4 de la mañana Abriá la puerta la mamá ¡Las 6 y media! ¡Nuncia! 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 ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Son las 4 de la mañana! Bueno, si quedas se levantó También va a salir la vuelta